Último minuto. Vamos a la comisaría, está saliendo Jorge Valdivia en este instante. Julio Gumada, adelante, cuéntanos. Sí, Gonzalo, buenas tardes. Claro, porque aparentemente hay algún movimiento que está ocurriendo ahora en la trejísimo tercera comisaría de carabineros. Y claro, ahí estaría saliendo Jorge Valdivia rumbo al centro de justicia. Por lo menos todas las cámaras están muy pendientes al desplazamiento del exfutbolista nacional. Él tendría que trasladarse hasta el centro de justicia porque la formalización va a ser hoy día en la tarde. Eso de las 4 de la tarde teníamos, de hecho, bastantes equipos acá en este lugar para no perder ningún tipo de desplazamiento. Dígase de la familia, dígase del propio exfutbolista quien está hoy en calidad de imputado y así también, por supuesto, algún desplazamiento que pueda tener el vehículo policial. Vamos avanzando, de hecho, hasta el otro acceso porque posiblemente vamos a tener salida de familiares cercanos del propio exfutbolista que estaban acá acompañándolo desde muy temprano. Aparentemente, las imágenes que estaba mostrando corresponderían a la salida de Jorge Valdivia desde la trejísimo tercera comisaría. El desplazamiento, por lo general, es dar la vuelta, tomar el sector de Avenida Maratón y luego llegar hasta el sector de Avenida Grecia. Por eso seguimos avanzando hasta este lugar para ver si hay algún desplazamiento de alguna patrulla de carabineros, la misma que vimos salir hace algunos minutos que tendría que haber dado la vuelta. Si no es así, tendría que haber hecho otro desplazamiento, otro movimiento hasta otro sector, pero tendríamos entendido que sería el vehículo que estaba trasladando Jorge Valdivia hasta el centro de justicia. Formalización que ya se ha confirmado va a ser a las 4 de la tarde. De hecho, han entregado los detalles por parte de la propia fiscalía señalando de que va a ser en la sala 501. Información en desarrollo, por supuesto, porque aparentemente ya Jorge Valdivia ha salido rumbo al centro de justicia. Nosotros aquí en el acceso a la espera de posibles declaraciones de familiares y poder consultar qué es lo que ha podido conversar con el hoy imputado por delitos de abuso sexual. Sí, te quería preguntar eso justamente. Si Jorge Valdivia en este lugar de detención, en la 33ª Comisaría de Carabineros, había estado acompañado por alguien de su círculo cercano o estaba completamente solo. Para la gente que se integra en nuestra sintonía, la imagen tiene algún tipo de distorsión porque es la imagen en vivo del traslado. Esto es el recorrido que lleva la patrulla de carabineros que está trasladando... Ah, ya. Hace instantes está el registro cuando Jorge Valdivia sube justamente a esa patrulla de carabineros que lo lleva al centro de justicia. Está más o menos en los tiempos. La fiscalía ha informado que su formalización sería en torno a las 4 de la tarde. Por lo tanto, tiene que estar un poco antes para enfrentar este trámite. Vuelvo con la pregunta, Julio. ¿Estaba completamente solo en la comisaría o no? Estaba con familiares, de hecho, Gonzalo. Estaba con familiares. Acá en la comisaría, aparentemente, su hermano, Claudio Valdivia, era quien lo acompañaba al interior, por lo menos. Amigos también se encontraban al interior de la 33ª comisaría. Y, claro, él habría salido, habría sido abordado hasta un vehículo policial a diferencia de otros traslados de imputados, por ejemplo. Porque, por lo general, el traslado de estas personas, si lo hemos visto con otros personajes públicos, por ejemplo, han sido subidos a estos carros de imputados. Vehículos bastante grandes que, de hecho, dice y señala en la parte lateral traslado de imputados. Para la jornada PM siempre es cercano a la una de la tarde cuando suena el traslado y salida de estas personas. Pero, en esta oportunidad, se retrasó la salida del ex seleccionado nacional. Se sube una patrulla policial y comienza el trayecto. Trayecto que, de hecho, estamos siguiendo en estos momentos y que, por supuesto, va rumbo al centro de justicia. Y ahora nosotros estamos a la espera de estas personas que estaban haciéndole compañía. Dígase su hermano, Claudio Valdivia, y también cercanos y amigos. Aparentemente serían cuatro personas las que estaban junto con Jorge, o por lo menos las que estuvieron aquí en la unidad policial esperando algún tipo de información que pueda entregar personal de carabineros. Ya se ha confirmado la salida del ex seleccionado nacional desde esta unidad policial tras toda esta investigación, tras la orden de detención de la fiscalía y tras lo que él también al mismo señaló en un comunicado escrito de que iba a estar dispuesto a entregar todo tipo de declaraciones a la justicia dependiendo por esta investigación que ha estado realizándose desde la jornada del día ayer hasta el día de hoy que viene un proceso de formalización. Es una información que está en desarrollo. De hecho, ahora todos los medios nos hemos trasladado hasta la puerta principal o acceso peatonal, por así decirlo, para tanto civiles como funcionarios que vienen llegando aquí a la 33ª Comisaría de la Comuna de Ñuñoa. Sí, bueno, vamos a ver si sus cercanos se quieren acercar a los medios. Evidentemente, ahí hay que respetar que estas personas están viviendo un momento muy complicado al ver involucrado al ver involucrado a alguien, querido, ¿no?, en una denuncia tan grave y en todo lo que ha implicado todo esto hasta ahora. A ver, recordemos que el traslado que vemos es de Jorge Valdivia por parte de Carabineros al Centro de Justicia para ser formalizado. Ya toda la gente lo debe entender, pero de todas maneras merece la pena repetirlo. La formalización de cargos es la comunicación a, en este caso, el imputado Jorge Valdivia de cuáles son los delitos por los cuales será investigado. Este no es la sentencia, este es el momento en que los fiscales comunican cuáles son los argumentos generales y las pruebas preliminares que justifican esta investigación. ¿Cuál va a ser el plazo para investigar? Y lo otro, si eventualmente la Fiscalía considera que él o los delitos, su cuantía, ameritan pedir una cautelar más o menos gravosa al juez o a la jueza mientras dura la investigación. Eventualmente, por la gravedad del delito principal, es un delito que tiene cárcel, ¿no? Desde 5 años a 15 años y un día, por lo tanto, hay algunos especialistas que han señalado que eventualmente se podría pedir una prisión preventiva, Julio. Claro, y de hecho, podrían estar los argumentos porque, claro, se ha hecho la diferenciación que acá, a diferencia de, por ejemplo, el caso del ex secretario Monsalve, aquí hay un aspecto importante que es la flagrancia, porque el delito o la denuncia se hace el día lunes 21, inmediatamente en la mañana, eso a las 10.30, es cuando ya la víctima, la mujer que hace esta denuncia, está constatando lesiones en el servicio médico legal. La reunión con el futbolista habría sido el día anterior, el domingo 20, durante la noche, y tras la revisión de las cámaras de seguridad, por supuesto, se tienen esos antecedentes que podrían, o más bien avalan, el relato inicial de la víctima de los puntos de encuentro, tanto en el restaurante, en la comuna de Providencia, como en el departamento de la mujer, en este caso, afectada, que hace la denuncia personal de Carabineros y a la Brigada de Delitos Sexuales, como así también al 12.9, que lo veíamos con Pablo Barza, estaba entregando, o estaba realizando, en realidad, distintos peritajes, hay cámaras de seguridad que logra confirmar la presencia de estas personas en estos puntos, y son bases y datos que ha recopilado la fiscalía junto con la constatación de lesiones, por ejemplo, en el servicio médico legal, que puede, por lo menos, confirmar, o por lo menos, ser un fundamento importante para el fiscal y presentarlo al magistrado o la magistrada para poder solicitar algún tipo de medida cautelar en este caso contra Jorge Valdivia, que ya se ha retirado de esta unidad policial y va rumbo al centro de justicia, un viaje que no toma más de 10 a 15 minutos, tomando en cuenta las condiciones del tráfico desde Ñuñoa hasta el centro de Santiago. No, claro, y considerar también, ahí tenemos la imagen cuando Carabineros abre la puerta de la patrulla y se ve claramente que ingresa a esa unidad Jorge Valdivia. A ver, hay que considerar también que los traslados de este tipo son bien rápidos, Carabineros tiene preferencia en el traslado. A ver, vamos con Danilo Villegas. Julio, te dejo un instante. Danilo Villegas está en otro punto también pendiente y nos puede contar desde otra perspectiva, desde otro punto, lo que está ocurriendo. Adelante, Danilo. Último minuto. Gonzalo, exactamente, estamos acá en el acceso donde llegan los vehículos que trasladan finalmente a las personas que vienen a nuestro centro de justicia para enfrentar estas audiencias de formalización de cargos. Es acá en donde vamos a ver en los próximos minutos la llegada del vehículo que transporta a Jorge Valdivia Toro. Lo cierto es que desde muy temprano hasta acá hemos estado esperando también ante las novedades en este traslado esperábamos que fuese más temprano originalmente pero siempre hemos sabido que el turno de formalización era el que comenzaba a partir de las 4 de la tarde. Ya hace algunos instantes se ha confirmado que va a ser en la sala A501 en donde se va a llevar a cabo esta audiencia recordemos que esto va a ser en el octavo juzgado de garantía y en donde finalmente el Ministerio Público va a presentar sus pruebas va a presentar el material que ha podido recabar durante todas estas horas ante el tribunal para ver finalmente y dilucidar quizás uno de los principales en imágenes cuáles van a ser los delitos que se le van a imputar al ex futbolista. Por ahora estamos aquí a la espera la verdad es que hay bastante expectación en torno a la llegada de Jorge Valdíaz y Gonzalo te escucho. No, no, no perdón la interrupción lo que pasa es que en la pantalla a la izquierda tenemos la imagen en vivo donde tú estás al menos el tipo de vehículo es muy parecido al que vimos salir de la 33 comisaría en el que iba Jorge Valdivia cuéntanos qué inscripción tiene en su puerta lateral blanca corresponde a la 33 comisaría parece que sea Mira, no al parecer no sería el mismo vehículo nosotros tenemos acá la patente del vehículo que viene junto a Jorge Valdivia y no es concordante con la que está llegando en este momento de todas maneras está acá haciendo el ingreso de uno de los vehículos según lo que vieron también los colegas parece que no era Jorge Valdivia no era un colega que estaba también expectante para Sí lo que pasa es que la patrulla era el mismo marca y modelo del SUV que vimos entrar de carabineros entonces bueno debe estar a minutos entonces también derribar esta otra unidad policial con el exfutbolista que será formalizado ahí la vemos